Tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subrió al reloj, la una marcó, la rata bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subrió al reloj, la dos marcó, la rata huyó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, la rata subrió al reloj, los tres marcó, la rata escapó, jicoridicoridoc, tic, toc, tic, tic, toc, tic, jicoridicoridoc, la rata subrió al reloj, Las cuatro marcó, la rata corrió, jikoridikoridoc Jikoridikoridoc, la rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó, jikoridikoridoc Jikoridikoridoc, la rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló, jikoridikoridoc Tik-tok-tik, tik-tok-tik Jikoridikoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once, jikoridikoridoc Jikoridikoridoc, la rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió, jikoridikoridoc Jikoridikoridoc, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí, jikoridikoridoc Tik-tok-tik, tik-tok-tik Jikoridikoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, jikoridikoridoc Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos, salto y bajamos, y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, chik, chik Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig, y nos vamos ¡Hola, hola, hola! ¡Hola chicos! ¡Vamos a construir algo hoy! Tomemos unas piezas Para juntarlas de hacer algo nuevo Mira, qué chulo queda Ponle una más Y ahora darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, está genial Vamos a construir ¿No está estupendo? ¡Vamos a hacer algo más! Tomemos unas piezas Para juntarlas de hacer algo nuevo Mira, qué chulo queda Ponle una más Y ahora darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, mira, está genial Vamos a construir ¡Oh! ¡Qué original! ¿Intentamos algo más? Tomemos unas piezas Para juntarlas de hacer algo nuevo Para juntarlas de hacer algo nuevo Mira, qué chulo queda Ponle una más Y ahora darle color Unas pinceladas aquí y allá Mira, está genial Vamos a construir ¿No está estupendo? Vamos a hacer algo más Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, rectángulo Soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis Prometo no mirar Estéis o no estéis, yo os buscaré Os buscaré, os buscaré Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré Aquí estás, aquí estás Escondida atrás del muro Eres el último al que encontré Ahora te la ligas tú Estéis o no estéis, yo os buscaré Os buscaré, os buscaré Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis Prometo no mirar Estéis o no estéis, yo os buscaré Os buscaré, os buscaré Os buscaré, os buscaré Os buscaré, os buscaré Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O Han llegado cinco pollos I-I-I-I-I-O Con un pipí aquí, pipí allí Pipí, pipí, todos hacen pipí En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I En la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado unos cerditos, I-I-I-O, con un oink aquí, oink allí, oink oink, todos hacen oink oink. En la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado cinco vacas, I-I-I-O, con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu. En la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado unos perritos, I-I-I-O, con un wow aquí, un wow allí, wow, wow, todos hacen wow, wow. En la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado cinco burros, I-I-I-O, con un hi-ha aquí, hi-ha allí, hi-ha, todos hacen hi-ha en la granja de McDonald's, I-I-I-O.